Ah, qué bonita música. El piano se escucha tan intenso. La música de Bungie está con madre, dudes. Con madre. Así como esta cochinada, ¿verdad? Que se llama temple mancillado, ok. Este fusil de exploradores de la temporada, dudes, y se los traigo ahorita porque ya lo tengo a nivel 17 y con las ventajas que yo quería, papacito. 15 años tarde. Híjole, vamos a estar probándolo, pero también traigo unas cosillas que pues al rato les dejo cómo funcionan, ¿verdad? Que sí. Lo que sí quiero decirte es que pues te quiero invitarme a suscribirte, a darle like, a que lo compartas en cualquier lado o a alguien. Facebook, Twitter, Insta, TikTok, si quieres. WhatsApp, te paso mi WhatsApp, ¿verdad? Uy, suena lindo. Se ve bien bonita. Hace mucho, mucho tiempo que no la uso. O sea, años, dudes. Literalmente años. Aquí nos vamos a barrer, dudes, ¿por qué? Oli. Uy, esta cosa, esta cosa, esta cosa. Es que changos, mano. Toma, toma, toma. Muy bien. Ahora viene aquí. No. Mira, por ejemplo, ahí van a salir. Y es que es bien incómoda de combatir esta cosa porque pues no puedes pisar, güey. El piso es lava. Pero lo que sí es que aquí... Aquí no. ¡Ay, güey, no! No, espérame, tonto, espérame. Toma. ¡No! ¡Eh! Buena, 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 buena. ¡Oh, no, 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 espérame, espérame. ¿Qué te parece si te pongo eso? Ahí. Ok. Aquí vamos a poner esto, mira. Muy bien. Ahora, allá. Ahí. Es que creo que van a salir también por allá. ¡Órale! Ahora quizá... Es que no sé si salga ya, pero quizá... ¡No, no, 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 no! Aquí vamos a poner esto. Que no se den cuenta y luego ya les damos. Muy bien. Pensé que iban a salir más... Aquí sí, mira. ¡Vamos! ¡No, changos! Oye, ¿por qué ese güey no se murió? ¡Ah! ¡Oh, sí le dio, güey! Pero a ver, vamos a aventarle eso. Para andar de mamila. ¡Uy! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Toma! ¡Ah! Vamos a aplicar la misma de ahorita. Muy bien, muy bien, muy bien. Y allá. ¡Eso! Es que tenía... Cargador mortal, güey. Ufi, ufi, ufi. Y sale, míralo. Muy bien. Allá. ¡Uy, uy, güey! Ahora vamos a salir por allá. No, pero primero por acá. Ay, cabrón. Bueno, a ver, aquí vamos a me gustar esa cosa. No sé a dónde se fue. Aquí viene, míralo. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Yo tengo mi vele. ¡Toma, güey! ¡Oh, sí! ¡Órale! Es que está bonita, Dodds. Nada más que necesitamos agarrarle un poquillo más. Es que hay una ventaja, Dodds, que la verdad era la que quería. Pero luego vi que tenía cargador mortal multiplayer y dije, es que esta cosa está muy buena en PVE, ¿no? O bueno, más que en PVE. Dicho para todo, ¿no? ¡Ey, no tiene mod! No me había dado cuenta de eso, becán. A ver, le vamos a poner adquisición de blanco, becán. Porque siento que he estado fallando tiros a la chompota. ¡Ey, luego no le vi a nadie con esa granada, becán! Granada. Ok. Tira por ahí. ¡Sí! Muy bien. Cuidado y quítense a la verdes. Que se ve bonito. A ver, ahora aquí. Por allá. Buen, Dodds. Me van a puchar. Buen, Dodds. Ahora, ya. Este wey va a salir aquí. Bueno, aquí te va eso, wey. Ah, yo pensé que sí iban a salir. Buen, Dodds. Buena, papus. Buena. A ver, aquí. Jeje, guay. ¿Qué es eso? ¡Vaiku! 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 Y de ahí les va eso, wey. Y yo me voy. ¿Dónde están, perros? ¿Por qué no hace daño acá, no? ¿Por qué no hace daño acá, no? Aquí vamos a poner nuestra grieta. ¿Por qué? Ah, buena. No manches. Son los mejores, papus. Porque nos quieren agarrar juntos. Ay, se va a morir. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora. Muy bien. Oh, sí se murió. ¡Oh! ¡Gáchate, gáchate, gáchate! Ok. Oh, qué miedo, wey. Es que es bien desesperante jugar con esta cochinada. ¿Por ahí van a salir? Sí. Buena. Ahora vamos por C. Oh, dude, está casi muerto ese, wey. Oh, no. Mira, aquí vamos a poner esto. ¡Hombre, esta cosa! Ok, allá. Ay, wey, casi muere, casi muere. Muy bien. ¡Oh! No se murió, dudes. Ah, sí se murió. Bueno, van a salir por allá. Ahí te va eso. Y a ti te va esto. Muy bien, dudes. Ahora ya, mira. Salta. Muy bien, dudes, gracias. Ah, bueno. Ah, no sé si se muera, a ver acá. Muy bien. Aquí vienen, vienen, aquí vienen. A ver, aquí vamos a poner esto. Esto dime que estás recargada, demonios. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Nos van a ganar. Tenemos que ganar. ¡Buena, dudes! Sí tenemos que ganar, mira. Ah, ya capturando ganamos. Capturando ganamos, dudes. ¡Vamos, vamos! Aquí ya aventamos eso, era. Ahí está, ya. Ya, con eso ya lo seguramos. ¡Uh! ¡Oh! ¡De verdad no le di! ¿Qué onda? Yo no pensé que fuese a estar tan chido. Pues está bueno. Y lo que sí me desespero mucho es esta cochinada. Pero pues, ya empezamos con ella. ¿Hay que terminarlo? ¿Qué onda? ¿Saben qué? Vamos a hablar de todo esto que estamos utilizando. Esta madre se llama alquimia sangrienta, algo así. Dejen que salga el nombre. Sí. Y hagan de cuenta que esta cosa extiende la duración de las grietas, ¿verdad? Dependiendo de que hagas bajas. El alma de arco nos va a ayudar a hacer más daño mientras estamos en la grieta, mientras tenemos nuestro alma de arco. Pero pues, obviamente, si esta cosa tiene más dañito, pues te va a tirar más paro, ¿no? Lo que quiero es, pues, tratar de tener más nuestra arma de arco, tener más nuestra grieta. Si se fijan, pues tenemos 100 de grieta. Nos va a estar ayudando a estar recuperándonos cuando estamos disparando con esta cochinada. Es el punto, Dots. Como que tener un punto seguro de dónde estar disparando. Hay que proteger el territorio. Eso significa que no vamos a proteger el territorio. Pero quiero ir rápido a K.O.S. El enemigo capturó las zonas 6. Ahí está, mira. Ándele, papá. Ahora, esto. Bueno, van a salir. No sé dónde. Me atoré, güey. No, vámonos, vámonos. No, hombre, güey. De que es molesta, es muy molesta, ¿no? Pero... Hijo, mano. Aquí está agachado. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Quizá le puedo jugar, pero es que son dos. No mames. No, ya no tengo esta cosa. Chinga. Toma, toma, maldición. No, no, no lo hagas. Ándele, perro. Ahora sí, no sé si le puedo dar. A ver, se puede en sal. Una, dos, tres. Hijo, mano, ándele. Ah, chinga, güey. Oh, creo que fue una mala idea. Buena. Ándele, perro. Tiene que cruzar. Ahora aquí tiene que cruzar para llegar a mí. ¿Ves? Toma. Oye, esa baja era mía, demonios. Oh, le di. No, no manches. Ya, ese güey a decir este. Ándele, perro. Termina. El enemigo tiene la ventaja de zonas controladas. Y aquí va a salir este vato aquí. Una, dos. Buena, duro. Buena. Ahora ya sale alguien mal, mira. Allá. Buena, dudes. Siguen saliendo. Eso es todo un espectáculo. Buena, no manches. Solo ve, capa. Uf. Y si sale, mira. Una, dos, tres. Uy, ese güey se salvó. Aquí vamos a jugar, lejos. ¿Qué les parece? Vale la pena, dudes. Vale la pena todo el grind por el arma mejorada. Buena pregunta, dudes. Muy buena pregunta, Dorothy. Vale la pena. Porque no es solo estas cosas, ¿verdad? Es materiales. Que no es nada barato hacer un arma mejorada. Y es tiempo que inviertes a subirla de nivel. Porque, pues, te tardas. Ahorita es nivel 18 porque, pues, éramos nivel 17 y 90 y tantos por ciento. Vean la partida pasada y, pues, ya subió de nivel. Pero en sí que tanto te puedes tardar, ¿no? No sé si vas a venir aquí. No sé si vas a venir aquí. Pero lo que sí sé es que puedo hacer esto. ¿Dónde le güeyes? Uy, vamos ahí. No. Por ahí en medio yo digo que salgo. Zona B capturada. Lleva la ventaja de zonas controladas. Oh, muy bien. Espérame, espérame. Saltú. Ah, quítate, teammate. O sea, justo cuando tenía cargador mortal. Se pone el estupidín ahí. Ah, demonios. Es que esta es la ventaja óptima, dudes. No manches. Y ahora estamos usando de muy cerquita. Uy, no, 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 no. Chín. Es que esto de andarlos esperando, ¿no? Bien, dudes. Es que miren acá. Mira, ahí te va eso. Y yo vengo de este lado. Y es que ya no van a salir porque pues ya saben. Muy bien, dudes. ¿Aquí hay alguien? Ah, está ahí abajo. Oh, muy bien. ¿Qué vas a poner esto? Oh, no. Eh, estaba atrás, güey. Y dije, solo le voy a poder dar dos veces porque está atrás. Pero no manches. Y van a venir para acá, mira. No ven, perros. Toma. Oh, changos, manos. Siento que es sencilla de utilizar. La verdad es que cuando yo empecé a utilizarla, la primera vez que salió y que dije, pues déjame farmeo esta arma que no sé qué sea y que tiene un cuadrito naranja. La sentí tan fea. O sea, la sentí bien rara. Yo dije, qué pedo con esta cochinada, ¿no? Y luego la empecé a agarrar y luego la subí de nivel. Y mientras la estaba subiendo de nivel dije, pues está no tan fea, digamos así. Claro que no se compara con las otras armas que son las mejores de esta temporada, ¿no? Como el subfusil y como la pistolita. Que, ay, ya quiero hacer un video. O sea, ¿les gustaría un video de las armas ya mejoradas? No es mala, te digo. Y quizá ni siquiera le falte a esta cosa. Le falta al build. Y es una escopeta que te digo que te va a ayudar a cortas distancias. Pero, pues tienes que elegir muy bien tus enfrentamientos. A grandes distancias está bien padre. O sea, es que tienen que estar muy lejos. Para que le saques provecho chido, tienen que estar muy lejos. Entonces, pues, ya queda tu criterio, ¿verdad que sí? Y bueno, dos. Muchísimas gracias por acompañarme durante todo este video. Gracias por darle like. Gracias por comentar. Gracias por tus donaciones. Gracias por compartirlo. Y bueno, solo quiero decirte que espero que todo lo bueno de este mundo te pase. Y que también espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Te amo, güey. Gracias. Gracias por verme hasta el final. Eres muy especial. Este mensaje es especial para ti. O sea, es muy poca la gente que llega a este punto. Y si tú llegaste aquí y tú escuchas incoherencias que digo al final. Pues para ti es este mensaje. O sea, es especial. O sea, dentro de las personas que estamos aquí es especial, especial para ti. Porque, pues, yo te digo mucho. Te amo, güey. Porque, pues, te amo, chinga. Y te amo mucho. De verdad. Gracias. Ese es el mejor chinga.